Ricardo Jiménez, 20, Félix Araujo, 18, Isai Níñez, el director técnico es Eduardo Pentález. A toda la afición, el pasado jueves... Su bolsa de productos, Bimbo. A toda la afición, el pasado jueves... A toda la afición, el pasado jueves... A toda la afición, el pasado jueves... ...a la afición, el pasado jueves... ¡Gracias! 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 De la manera más atenta, se le pide a la borra del equipo visitante, el equipo San Luis, permanecer 30 minutos en sus lugares después de finalizado este encuentro. Por su atención, gracias. ¡Gracias!